Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general de Deboab. Qué gusto saludarlos esta noche a través del 18.1 de su televisión abierta y 118 de Megacable. Les saluda Tan Fonseca. Este jueves platicaremos de la información más relevante que acontece en nuestra institución. Nos puede seguir en las diferentes plataformas digitales. Encuéntranos como arroba TV Boab, en la app TV Boab o si lo prefiere en la web tv.boab.mx. Pónganse cómodos e iniciamos. Víncula Boab a los estudiantes con el sector empresarial. Realiza un primer globo rally por la salud mental. El recorrido inmersivo Arte Oculto nos presenta un panorama sobre enfermedades mentales. Continúa con nosotros en Informativo Boab. En el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria se realizó el sexto encuentro de servicio social y práctica profesional. Vamos a los detalles con Mara Pérez. Con el objetivo de vincular a los estudiantes con los sectores social y empresarial, público y privado, la Dirección de Servicio Social de la Boab llevó a cabo el sexto encuentro de servicio social y práctica profesional en el Centro de Convenciones en Ciudad Universitaria, en el cual participaron 80 empresas y acudieron alrededor de 4.000 jóvenes. Al inaugurar este encuentro, el vicerector de investigación y estudios de posgrado, Ignacio Martínez Laguna, refirió que este espacio es la punta de lanza para la empleabilidad, porque además de desarrollar competencias blandas que complementen su formación profesional, es una oportunidad para insertarse en el ámbito laboral. Aquí nace precisamente ese potencial, eso que los muchachos, las chicas, están exponiendo precisamente en el campo profesional. A nosotros nos toca la firme responsabilidad de prepararlos para ese futuro. Y la razón de todo esto es precisamente ustedes, queridas y queridos estudiantes, que son nuestra razón de ser. Nos congratulamos en la institución por un evento como este y que sea precisamente para beneficio de todas y todos. Verónica Arroyo Ronquillo, directora de Servicio Social, refirió que en este encuentro, cuyo eslogan es Espacios de Interacción para Construir Vinculación a Tu Vida Profesional, más de 6.000 jóvenes próximos a iniciar con este requisito académico, tendrán la oportunidad de conocer la oferta de más de 80 empresas, poner en práctica sus conocimientos adquiridos en un contexto real y saber cuáles son las competencias que requerirán para incursionar en el ámbito laboral. Con información de Elizabeth Juárez, para Informativo Buat, Mara Jimena Pérez. La rectora María Lilia Cedillo Ramírez inauguró el primer Lobo Rally por la Salud Mental, donde subrayó la importancia de solicitar apoyo emocional en estados de estrés, ansiedad o depresión. Vamos a la información. Al inaugurar el primer Lobo Rally por la Salud Mental, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez subrayó la importancia de buscar ayuda cuando no existe bienestar emocional y se vive en estados de ansiedad, estrés o depresión. Ante ello, recordó que la UAP, a través de áreas como el Centro de Psicología Integral, brinda servicios de atención a la comunidad universitaria. Qué bueno que este Lobo Rally los va a hacer conscientes, como dijo la maestra Maru, de la importancia que tiene que nos tratemos cuando estemos pasando por un estado de los que ya mencionamos. Desafortunadamente, la pandemia puso más de manifiesto estas enfermedades y ahora es el momento de que nosotros, si necesitamos ayuda, la busquemos. Nuestro estado, desafortunadamente, es uno de los que tiene mayores casos de depresión, de angustia. En este primer Lobo Rally por la Salud Mental, organizado por el Centro de Psicología Integral y la Dirección de Deporte y Cultura Física, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, se realizaron actividades físicas que contribuyen al bienestar psicológico, pero también de conocimiento sobre el manejo del estrés, la inteligencia emocional, asertividad, resiliencia y relaciones saludables de pareja. En esta actividad participaron al menos 100 alumnos de las Facultades de Ingeniería Química, Ciencias de la Computación, Ciencias Políticas y Sociales, Arquitectura, Derecho, Ciencias Físico-Matemáticas, Administración e Ingeniería. Con información de Dalia Patiño, para Informativo Buap, Mara Jimena Pérez. La Facultad de Medicina de la UAP, en colaboración con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, invita a toda la comunidad universitaria a participar en la colecta de donación altruista de sangre. La colecta se llevará a cabo el jueves de 24 de octubre, en un horario de 8.30 a 12 horas, en el Auditorio Julio Glockner. Recuerda que donar sangre es donar esperanza. Para conocer los requisitos para ser donador, puedes consultar el enlace bsu.wap.mx Nuestro compañero José Tlachía asistió a las quintas jornadas de Ciencia Abierta, en donde se platicó sobre los alcances y ventajas que puede aportar el uso de la inteligencia artificial en la academia e investigación, los cuales son fundamentales para el quehacer universitario. Vamos a los detalles de este encuentro. Durante las quintas jornadas de Ciencia Abierta, expertos en el área hablaron acerca del presente y futuro de la inteligencia artificial en la educación y en la investigación. El objetivo de esta actividad es explorar cómo la integración de la inteligencia artificial y los principios de la ciencia abierta pueden impulsar la innovación, fomentar la colaboración global y democratizar el acceso al conocimiento científico, promoviendo así un futuro más inclusivo y sostenible para la sociedad. Este encuentro tiene la oportunidad de reunir a los grandes expertos a nivel nacional, a nivel universidad, para que nos hablen sobre la inteligencia artificial y la ciencia abierta, sus repercusiones, cómo lo abordamos en el ámbito educativo, cómo lo abordamos en el ámbito bibliotecario. Uno de los principales valores es el compartir la información y compartir los avances tecnológicos y sus aplicaciones. Como un dato, en el área de la física de altas energías, los análisis que se realizan precisamente para ver el comportamiento de las variables físicas que describen el comportamiento de los eventos de colisión, por ejemplo, en el gran colisionador de hadrones, en el Centro de Investigaciones Nucleares, ahí en el CERN, que está en Ginebra Suiza, es una herramienta fundamental para encontrar los nuevos descubrimientos de la ciencia. La inteligencia artificial está hoy en día en todas las áreas de conocimiento. Durante estas jornadas, el doctor Alfonso Díaz Furlong, director de Admisiones y Seguimiento Académico de la Vicerrectoría de Docencia de la UAP, impartió la conferencia La Investigación y la Educación en la Era de la Inteligencia Artificial. ¿Qué debemos hacer las universidades? Si nosotros juntamos la inteligencia artificial con la inteligencia humana, lo que nos va a dar es un bienestar académico. Solamente si nosotros utilizamos nuestra inteligencia humana, por eso esa es la parte más difícil de GPT, realmente la inteligencia humana es la más complicada. Por su parte, el maestro Germán Díaz Hernández, director de innovación de ESIRE, impartió la masterclass Papel de la Ciencia Abierta frente a la Inteligencia Artificial, modelos de código abierto. De acuerdo a los estudios de la UNESCO, el 60% de los empleos que van a tener los alumnos que acaban de ingresar este año en cualquier universidad, aún no se han creado. Es decir, todavía no existen. Va a haber una revolución de empleos, una revolución de nuestro mundo tal y como lo conocemos. Por eso resulta importante y urgente que tengamos este tipo de conversaciones para poder adaptarnos y prepararnos ante un futuro que está en constante evolución. A mí me gusta decir que siempre estamos viviendo una película en la cual el guión se escribe día a día. El ritmo al cual la Inteligencia Artificial generativa nos está obligando a avanzar y estar actualizados es algo que no tiene precedente a uno. Retos de Inteligencia Artificial fue el nombre del panel de discusión que de igual manera se realizó en estas jornadas que fueron inauguradas por el doctor Emilio Soto García, director de Educación Superior, en representación de la rectora Lidia Cedillo Ramírez. Es crucial destacar el impacto positivo de la ciencia abierta y obviamente de la IA a través de investigadores basados en la información de datos que han logrado avances significativos en la solución de estos problemas y el impacto en la sociedad que podemos llevar de la mano. La Inteligencia Artificial puede ser una gran aliada de docentes y estudiantes, por lo tanto es muy importante saber utilizarla de forma correcta para así sacarle el máximo provecho. En cámara Jesús Ramírez, para Informativo UAP, José Tlachi. A usted que nos ve y le gusta el café, le pregunto, ¿cuántas tazas toma al día? ¿Sabía que esto puede estar afectando sus horas de sueño y descanso? Vamos a la información con nuestra compañera Paula Mora. ¿Cuántas tazas de café consumes al día? Al menos una por la mañana para ayudarte a despertar, ¿cierto? Pues a la larga esto podría ya no tener el mismo efecto. La cafeína se encuentra naturalmente en el té y el café, pero se agrega a las bebidas energéticas y a muchos tipos de refrescos. En México, el consumo de café es alto y se estima que el 85% de la población consume de una a tres tazas al día, siendo esta la tercera bebida más consumida en el país. La mayoría de los consumidores lo prefieren en el desayuno, pero también se consume durante la cena. La adenosina es un químico cerebral que regula la somnolencia. Cuando estás cansado, la adenosina se acumula en el cerebro y se une a proteínas en las células cerebrales llamadas receptores de adenosina, lo que produce somnolencia. La cafeína impide que la adenosina actúe sobre las células cerebrales, esto evita que te des sueño. Si se consume cafeína con regularidad, el cuerpo produce más adenosina. Entonces, las personas necesitan más cafeína con el tiempo para tener la misma sensación de estar despiertas. La adenosina también hace que sea desagradable dejar la cafeína de forma repentina, pues puede causar sensaciones propias de la abstinencia por un tiempo. Estas sensaciones incluyen dolor de cabeza y mayor somnolencia. La cafeína también interactúa con otras sustancias químicas en el cerebro, lo que puede acelerar el corazón, traer sensación de ansiedad o malestar del estómago. Para Informativo BOAP, Paola Mora. Atención estudiantes, la Dirección de Administración Escolar busca monitores para apoyar en la próxima entrega de credenciales institucionales. Si eres estudiante y aún no has participado en ningún proceso como monitor o monitora DAE, esta es tu oportunidad. Para mayor información puedes consultar las redes sociales de la DAE BOAP. La Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la BOAP invita a la comunidad a participar en el taller Explorando la Cerámica, de la Arcilla a la Obra, impartido por Lourdes Alarcón. Este taller se llevará a cabo los días 22 y 29 de noviembre, de 14 a 18 horas. Si te interesa aprender más sobre la creación de piezas en cerámica, consulta la publicación en el Facebook de ARPA para conocer las cuotas de recuperación y no dudes en inscribirte a través del correo educacióncontinua.arpa.correo.wap.mx Este jueves, en la colaboración de la Dirección Institucional de Igualdad de Género, nos acompaña su titular, la doctora María del Carmen García Aguilar, quien nos presenta una reflexión acerca del Día Mundial de la Salud Mental. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches, Stan. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y la OMS propone el tema de este año, el cual dice Es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo. Este día tiene como objetivo el de crear conciencia sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar esfuerzos en apoyo a la salud mental. El Instituto Mexicano del Seguro Social define salud mental cómo el estado de equilibrio entre las personas y el entorno sociocultural que les rodea incluye el bienestar emocional, psíquico y social, que influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona a una persona ante momentos de estrés. La salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de una persona y su comunidad. No obstante, las condiciones insalubres como el estigma, la discriminación y la exposición a riesgos como el acoso pueden plantear riesgos importantes que afectan la salud mental, la calidad de vida y, en consecuencia, la participación en el trabajo. Esto mismo aplica para el acoso y la violencia de género en los entornos laborales, la cual significa un obstáculo para el desarrollo de las mujeres y las diferencias sexogenéricas. Todas las personas que nos encontramos en comunidades laborales tendríamos que garantizar la salud mental. El acoso provoca desde fricciones hasta tener objetivos muy precisos como causar daño psicológico y físico a la víctima, porque se trata de un proceso de destrucción. Hans Lehmann define el acoso laboral como aquella situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que, finalmente, las víctimas acaben abandonando el lugar de trabajo. También necesitamos aprender a identificar los signos de problemas comunes de salud mental, como el cansancio derivado del trabajo excibo, la depresión o ideación suicida, o nuestro papel es alentar a las personas y a buscar ayuda. En caso de necesitar apoyo emocional, la comunidad UAP pueden comunicarse a la Dirección Institucional de Igualdad de Género, extensión 4771, y al Centro de Psicología Integral, extensión 4501. También para estudiantes, la universidad cuenta con la línea de atención en crisis emocional de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Para ello, pueden llamar al número 2223448905 y al público en general, se les recomienda llamar a la línea de vida al 800-911-2000. Por una universidad que favorezca la salud mental, nos vemos la siguiente semana. Buenas noches. Muchas gracias, maestra, por su reflexión y con todo gusto la vemos la próxima semana. Informativo UAP. Cultura. Llegó el momento cultural con nuestro periodista Carlos Maceda, quien hoy nos presenta información e invitaciones de su interés. Adelante, estimado Carlos, te escuchamos. ¿Te has preguntado qué ven o cómo viven las personas que padecen algún trastorno de la mente? Abraham Alam nos presenta Arte Oculto, una mirada introspectiva sobre la salud mental. Es una experiencia inmersiva por más de siete cuartos, en los cuales te vamos contando cómo están viviendo estas personas con estos trastornos y enfermedades, poco a poco el avance de su enfermedad, el deterioro y de todo eso va tratando la experiencia. Temas como la esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de identidad disociativo o trastorno depresivo, son algunos de los temas que se presentan en este recorrido. Es una experiencia que te va a crear conciencia, eso es lo primero que se les dice, una mirada introspectiva sobre la salud mental. ¿A qué va una mirada introspectiva? A ver adentro de ti, hacia ti, a lo que estás haciendo mal o a lo que puedes llegar a pasar si no estás consciente de lo que estás viviendo en el aquí y en el ahora. Cada una de las siete salas ha sido intervenida con obra y elementos que nos dan una idea de lo que ve quien padece alguno de estos problemas de salud. Los problemas siempre van a estar y lo van a ver en los cuartos que están intervenidos y todo, pero depende mucho de uno si te clavas, si te encierras y te enfrascas en los pensamientos negativos porque esos son muchos deterioros para la salud y llegar a hacer esta experiencia fue como una necesidad en conjunto ya que la sociedad ahorita está pasando por muchos trastornos. El recorrido inicia con una breve explicación de lo que es la salud mental. Más adelante se presenta una cantante en vivo y el resto se acompaña con un trabajo audiovisual. Es una experiencia cruda, no es casa de terror, no es casa de terror, afirmo eso, porque esto está interpretado por medio del arte, que es lo que buscamos. El arte sí salva, el arte para mí, como en la anterior entrevista les había dicho, el arte es la evolución del ser humano. Si nosotros expresamos bien qué es el arte, qué es el arte a base de salud mental, creo que la gente sí se está llevando como que ese golpecito en su cabeza de puedo estar mejor para no caer en esto, puedo estar mejor con mi mamá, con mi hijo, con papá para no caer en ese tipo de cuartos. Tres piezas de la obra plástica que se presentan fueron realizadas por un artista con uno de estos padecimientos que en momentos de crisis plasmó lo que tenía en mente. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Les repito, crear conciencia, porque si él no pintaba, el arte sí salva, como les mencionaba. Si él no los pintaba, él no podía vivir su día a día. Y en otros cuartos es una simulación de cómo viven estas personas. Entonces, de eso es lo que hablamos en todo este recorrido. En aproximadamente 20 minutos, el visitante se adentrará al mundo de una persona con estos padecimientos. Estamos en un horario de 5 de la tarde aquí en Macarty del Centro, en la 3 Oriente. Ahí en adelante. Si gustan venir en la tarde, en la noche, pues aquí estamos. Todos los días, estamos, bueno, abrimos el 21 de septiembre, vamos a estar hasta el viernes 13 de diciembre. Con imágenes de Jesús Ramírez, para Informativo UAP, Carlos Maceda. Es momento de ir a un recorrido por la información internacional. El huracán Milton tocó tierra el miércoles en la costa oeste de Florida como un ciclón de categoría 3, antes de degradarse a categoría 1 y cruzar la península en dirección este, causando fuertes inundaciones y vientos peligrosos. A su llegada, Milton trajo ráfagas de hasta 200 kilómetros por hora y las autoridades han confirmado la muerte de cuatro personas en el condado de St. Lucie debido a tornados generados por el huracán. Actualmente, Milton se encuentra en el Océano Atlántico. Los gobiernos de Colombia y China han formado un grupo de trabajo para negociar la adhesión del país latinoamericano a la iniciativa de las nuevas rutas de la seda del gigante asiático que pretende generar una red comercial internacional y extender su influencia a nivel global a través de la construcción de infraestructuras. Por otra parte, el jefe de la diplomacia colombiana, Luis Gilberto Murillo, precisó que su país no busca ayuda, sino colaborar, y sostuvo que el desarrollo de Colombia y Latinoamérica interesa a todos, incluyendo Estados Unidos. Más de una veintena de naciones se han unido al proyecto en Latinoamérica. Sin embargo, Colombia ha adjudicado a empresas chinas importantes proyectos de infraestructura en transporte y minería. La escritora surcoreana Han Kang, conocida por su novela La vegetariana, fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2024, convirtiéndose en la primera autora de su país en recibir este reconocimiento. La Academia Sueca destacó su prosa poética que explora traumas históricos y la fragilidad humana. Además, la escritora es vista como una visionaria en Corea del Sur. El presidente del Comité del Nobel, Anders Olsen, destacó la innovación de la escritora en la prosa contemporánea. El Premio Nobel de Literatura es un galardón reconocido y que además impulsa la carrera de cualquier escritor que lo recibe. Informativo Guad Deportes Este jueves en los deportes Dani Silva nos platica sobre el curso intensivo de natación, el Trail Bosque de Niebla que se realizará en Tecitlán y la Copa Buap de Taekwondo 2024. Buenas noches, cuéntanos todo Dani. Hola Tan, buenas noches y un gusto estar nuevamente contigo y con nuestra audiencia. Participo en el curso intensivo de natación dirigido a la comunidad guap y público en general mayores de 16 años del 16 de octubre al 13 de noviembre, cuota única de mil pesos. ¿Horario elegir a partir de las 8 am? Consulta la convocatoria en www.didecufi.wap.mx En nuestra nota de hoy, el Trail Bosque celebrará su tercera edición el próximo 17 de noviembre en Tecitlán. La carrera contará con tres distancias, 8, 13 y 39 kilómetros con salida en el Zócalo. Este evento ofrece una experiencia única en la naturaleza, además de que los participantes disfrutarán de varios beneficios como bienvenida, playera y medalla conmemorativa, seguridad de atención médica, zona de masajes para la recuperación post-carrera y mucho más. Conozcamos todos los detalles en la siguiente nota. La Benemérito Universidad Autónoma de Puebla en colaboración con el gobierno municipal de Tecitlán invitan a todos los interesados a la tercera edición del Trail Bosque de Niebla en la UAP 2024. El evento se llevará a cabo el domingo 17 de noviembre y se dividirá en diversas distancias de 8, 13 y 39 kilómetros, teniendo como meta el Zócalo de Tecitlán. Para la carrera de 39 kilómetros, las ramas serán femenil y varonil en categoría libre de 19 a 39 años, con una premiación de 12 mil, 10 mil y 8 mil pesos para el primer, segundo y tercer lugar respectivamente. Para la categoría máster de 40 a 49 años y veteranos de 50 años en adelante, las premiaciones serán las mismas. En la distancia de 8 kilómetros, correrá la comunidad universitaria UAP e instituciones educativas en general, siendo esta una categoría única. Las inscripciones se podrán realizar en las siguientes instancias de nuestra universidad, la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias, la Dirección de Deporte y Cultura Física en Ciudad Universitaria y el Complejo Regional Nororiental en Tecitlán. Para mayor información, consulte en la página web www.didecufi.wap.mx y formen parte de esta experiencia. Para Informativo UAP, Diego Escalona. Y ya para ir terminando con la sección de este jueves, les recordamos que ya se acerca la Copa UAP de Taekwondo 2024 que tendrá lugar en la Arena Ignacio Manuel Altamirano ubicada en CEU. Reunirá atletas universitarios de diferentes partes de la República. Apoyemos a nuestros lobos. Muy buenas noches a todos y regresamos contigo, Tan. Buenas noches también para ti, mi querida Dani. Y vamos a cambiar de tema y quiero platicarles de Elefante, uno de los renombrados grupos de rock mexicanos se presenta en Puebla y conversaron con TVWAP sobre su actuación. Pausa la nota. Elefante, una de las agrupaciones más exitosas del país que ha traspasado fronteras y que definitivamente ha marcado a más de una generación, se presentará en Puebla después de estar en un tour por Estados Unidos. Bien dices, venimos de un tour bien fuerte que acabamos de regresar de Estados Unidos. En esta parte solamente en el último mes y medio hicimos como 15 ciudades en Estados Unidos. Terminamos la parte de Estados Unidos el 15 de septiembre en Las Vegas. Fuimos a Canadá a hacer cinco ciudades, hicimos Montreal, Calgary, Quebec, Toronto y Vancouver. Venimos regresando de eso y bueno, ya listos para el concierto en Puebla este viernes. ¿Cómo se sienten ahorita? ¿Cómo sienten de repente cómo lo recibe el público pueblano? ¿Qué esperan de los fans? Puebla es un inconsentido de elefante, tenemos muchísimos, muchísimos amigos en Puebla, hemos tocado en todo el estado durante años y nos va increíble. Estamos ansiosos de verdad ya porque llega el viernes en el Auditorio Metropolitano a las nueve de la noche para ver a todos los fans, a toda la gente que gusta el elefante. Les aseguramos que bueno, va a ser una fiesta muy bonita. ¿Cuándo vienen? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que hacen Javi y Ice cuando vienen a Puebla? Bueno, en mi caso generalmente llegamos al hotel, nos acomodamos un poquitito. Si hay tiempo entre la llegada y la prueba de sonido, lo primero que hacemos es buscar dónde comer algo rico porque en Puebla se come increíble. Es más, antes de llegar a Puebla ya comimos de camino, paramos en la carretera siempre en un lugar que nos gusta mucho a comer nuestras nuestras quesadillas. Así que eso es lo primero. Lo primero es comer un mole rico con pollito o algo así. Y después, bueno, pues ya, ya sigue la prueba de sonido, descansar un poquito y concentrarnos para el concierto. También, igual, o sea, no puede faltar llegar a buscar un lugar rico para comer que tienen un montón ahí en Puebla y una gastronomía increíble y siempre es ir ahí conociendo nuevos lugares y prepararnos para dormir. Por último, invitaron al público poblano a no perderse de este gran show. nos esperamos este viernes en el Auditorio Metropolitano ahí en Puebla con todo el repertorio de elefante, canciones como Así es la Vida, Sabra el Chocolate, Durmiendo con una Cuna Mentirosa, todo el repertorio de elefante, nos esperamos por ahí. Seguramente te has preguntado por qué algunas personas tienen sus dedos pulgares pequeños. Conozcamos las causas de esta condición en la siguiente nota de Mariana Meneses. La brachidactilia es una anomalía congénita caracterizada por la ausencia o desarrollo de las falanges, los metacarpos o los metatarsos, pues se puede manifestar un ligero acortamiento de los dedos de las manos o los pies e incluso una ausencia total de ellos. Expertos han expuesto que una de las causas de esta enfermedad puede ser que sea hereditaria. Además, han catalogado a la brachidactilia en diferentes tipos, los cuales son inusuales a excepción de los tipos A3 y D, pues el A3 consiste en el acortamiento de la falange media del quinto dedo, con una inclinación radial de la superficie articular interfalángica distal. Por otro lado, la brachidactilia D consiste en que la falange distal del primer dedo de la mano sea la única afectada, con diferentes grados de acortamiento. La afectación puede ser lateral o bilateral. Aunque la brachidactilia se pueda ver a simple vista, el diagnóstico puede ser clínico, radiológico y antropométrico. Y pese a que no existe un tratamiento específico para todas las formas de brachidactilia, existen ocasiones en donde la cirugía plástica se indica si esta enfermedad afecta la función de la mano o simplemente por razones estéticas, pero por lo general no es necesario. Por otro lado, también existe la hipoplasia del dedo pulgar, la cual consiste en que el dedo es más pequeño de lo normal. Asimismo, cuando hablamos de aplasia, nos referimos a la ausencia total del dedo pulgar que a menudo ocurre en niños con diferencia radial y longitudinal. Para Informativo Boab, Mariana Meneses. Es así como llegamos al final de este espacio Informativo Boab. Gracias a todo nuestro equipo de noticias y producción, mañana los espera mi compañero Enrique Moctez, su mamá la cara, en punto de las 8 de la noche. Yo soy Tan Fonseca y recuerden, todos somos lobos.